... Hoy estamos en el estudio del arquitecto Alberto Varas para conocer el proyecto de ganador del concurso para el Parque de la Innovación que convocó el gobierno de la ciudad en los terrenos que ocupa hoy actualmente el Tiro Federal. Hola Alberto, muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias. Contanos cómo es el proyecto. Bueno, es un proyecto muy particular, muy interesante, muy contemporáneo dentro de la ciudad. Es una movida dentro de lo que son las piezas urbanas urbanas que empezaron en los 90 con el Puerto Madero y que siguieron después con algunas otras, las playas ferroviarias, el borde de Ciudad Universitaria, en fin, algunos de los cuales yo tuve participación porque también tuve buen resultado en esos concursos. Pero este particularmente es el que tiene un ingrediente que es muy actual, lógicamente han pasado 20 años, y la ciudad avanza hacia una complejidad en determinados lugares y con unas temáticas que hasta el momento no eran las comunes. De hecho, digamos, por tratarse de un parque de la innovación donde se funden la cuestión de hacer un parque y por otro lado la cuestión de equipar esa zona que está en contacto muy próxima a Ciudad Universitaria, muy próxima al Río de la Plata, sobre Avenida del Libertador, crea una serie de condiciones especiales en las que hay que incluir también hacia dónde va la idea de una ciudad que se sustente. Hoy en día se ve que la cuestión de conseguir la energía para que la ciudad funcione, evitar que la ciudad se inunde, lograr una altísima conectividad y tecnología e incorporar funciones que tienen que ver con la transformación del trabajo, o sea, el crecimiento de la cuestión del conocimiento como trabajo y la investigación en relación a otras formas, empieza a tener un peso en la ciudad que este lugar trata de ubicarlo. O sea, es un proyecto de intersección, un proyecto de conexión donde la idea es que haya intercambio, networking, servicios, reducir la presencia del automóvil, por lo menos esas son las cosas que están en mi proyecto, lograr menor movilidad hacia afuera de la pieza para evitar que haya una contaminación de movilidad excesiva fuera de la pieza en sí misma, en fin, y conectarla también obviamente con el Consejo Universitario, que es un área donde hay de repente 50.000 personas que están dedicadas a cosas que tienen que ver con los estudios, el conocimiento y la innovación. O sea, todo eso junto es la base, digamos, del proyecto. ¿Y qué tipologías se tuvieron en cuenta? ¿Qué tipologías componen el proyecto? Hay distintos tipos de usos, en realidad. Tipologías arquitectónicas, lo podemos ver en un minuto, que es la forma de los edificios que tienen que ver con la idea generatriz del proyecto, que es la creación de un valle verde que comunique, en definitiva, libertador con el río. Pero ese es el punto, eso es a lo que se refiere a las tipologías. En cuanto al uso, es básicamente un uso muy variado. El programa establecía, por un lado, 60.000 metros de superficie construida para el gobierno de la ciudad, o sea, edificios públicos. Otros 60.000 metros para edificios vinculados a la innovación, específicamente. Podrían ser universidades, laboratorios, centros de estudio, centros de convenciones, etc. Y después otros, según lo establecía el programa, alrededor de 300.000 metros para otros usos. Yo en mi proyecto los bajé un poco, esos metros, un 10%, porque necesitaba quitar un poco de densidad para lograr el objetivo del espacio público que yo quería lograr. Pero quedaron, habrán quedado 250.000 o 230.000 aproximadamente. Y en esos usos mixtos puede haber desde un centro médico, hasta laboratorios, oficinas, hotelería, viviendas, auditorios. No hay restricciones temáticas, pero sí son todas cosas que tienen que ver con el uso principal, que es el uso de innovación. Puede haber áreas de emprendedorismo, por ejemplo, u otro tipo de superficie que todavía no está definido, por lo cual, toda la normativa va a tener que ser tremendamente flexible. Porque si estos programas son programas de mediano y largo plazo, supongamos entre 10 y 20 años, no sabemos dentro de 10 años qué tipo de programa puede surgir que tenga que colocarse allí. Entonces, esto condicionaba muchísimo que hubiera muchísima flexibilidad en la distribución, en el tipo de parcela, porque acá hay un problema básico de parcelamiento, porque una parte sustancial de las parcelas se tienen que vender, especialmente las que son dedicadas a usos que no son públicos. Esas parcelas privadas son el 35% de la superficie. El resto es todo público. Verde, parques, calles, plazas, o sea que en realidad se recupera una parte sustancial para el uso de parque y se agrega, no es que se agrega, se destina un 35% para construir todo este tipo de programas que son variados. Nos acompaña también el arquitecto Damián Tabachman, que fue asesor inmobiliario del proyecto. Contanos qué importancia o qué factor jugó el tema inmobiliario de lectura de mercado en todo lo que tuvo que ver con la definición del proyecto o en qué colaboró. Un buen día me llama Tito con quien teníamos un conocimiento muy distante hasta este momento de juntarnos para este negocio, para este proyecto, para este emprendimiento y me convoca para que le dé a lo que él estaba diseñando o concibiendo la visión y la lectura inmobiliaria. hice un análisis crítico de las primeras aproximaciones que se estaban haciendo a la disposición arquitectónica de los volúmenes y básicamente me concentré en procurar recomendar desde la visión inmobiliaria todo aquello que permitiera que aquellas parcelas que estuvieran destinadas a su venta en el mercado y que no fueran parte de los componentes públicos del proyecto tuvieran la mejor ecuación de disposición y demanda respecto del mercado siempre equilibrándose y poniéndose en línea con el espíritu urbanístico del proyecto que Tito estaba concibiendo. Y en ese sentido aparecieron un par de líneas de pensamiento muy claras que a mi criterio le agregaron mucho valor arquitectónico por supuesto pero también inmobiliario al planteo finalmente realizado. Por un lado el proyecto como Tito contará en un ratito contempla la construcción de varias torres sobre la avenida Libertador de altura muy importante eso estuvo presente diría básicamente en casi todas las propuestas que se presentaron y venía como parte del programa y casi diría que en términos inmobiliarios resultaba autoexplicativo o evidente que en ese lugar había que hacer torres que estuvieran en línea con lo que el corredor de Libertador estaba planteando en términos urbanísticos y también en términos inmobiliarios pero además de eso apareció otra idea que no está presente en por lo menos el resto de las propuestas o al menos la que hemos visto y el resto incluso de los que sacaron otros premios o las mencionadas que tiene que ver con la propuesta que Tito hace de apertura de una avenida de una calle muy importante para el Audahondo que está construida o que se va a hacer construida en el otro borde para el Audahondo hacia el norte del propio terreno y que va a dividir el Senard y el resto de los clubes que llegan básicamente hasta la General Paz de la propia urbanización del Tiro Federal o de este Parque de la Innovación y sobre esa vía que es la que además conecta con la ciudad universitaria con lo cual se va a convertir en una importante vía a nivel urbano la disposición que apareció ahí fue la creación de una serie de parcelas aptas para ser comercializadas o vendidas en el mercado aptas para construcción para la construcción y el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios esencialmente privados de una altura considerable pero por supuesto no las torres de la avenida Libertador que van a tener un enorme valor inmobiliario y que es una larga serie de parcelas que van a poder ser puestas a la venta en el mercado y que van a tener una demanda muy importante y que van a poder ser vendidas a incidencias muy altas básicamente porque van a tener una ubicación muy privilegiada y va a ser como un nuevo lado de la avenida Libertador perpendicular a lo que actualmente es la propia avenida que va a estar encerrando visualmente como digo con un nuevo lado la larga tira de espacios públicos o de parques que conforman desde el Senard hasta la General Paz los clubes y también incluso la posibilidad que ese frente urbano tenga una amplísima vista al propio Río de la Plata esa idea multiplicada por la importante cantidad de metros que se pueden desarrollar en ese lugar en términos económicos le va a permitir al sector público generar un ingreso que inicialmente diría yo no estaba concebido no estaba inicialmente previsto y tampoco está contemplado en el resto de las propuestas con lo cual yo diría que en términos inmobiliarios esencialmente me concentré en plantear esta cuestión que fue la manera de crear una serie de parcelas que de repente le pueden aportar al propietario de la tierra esto es al Estado un ingreso muy significativo siempre dentro de los usos la disposición física y la tipología arquitectónica que ponga en valor la idea urbanística de Tito ¿Qué grado de definición tiene este proyecto actualmente? ¿Hasta qué punto se llegó con este digamos de avance? ¿Y cómo sigue hacia adelante? Bueno ahora te contesto eso pero antes querría hacer un comentario sobre lo que Damián comenta y subrayar la importancia que tuvo en el proyecto esta visión porque cuando uno hace un proyecto esta envergadura lo que estructura un proyecto esta envergadura como estructura urbana y espacial es el espacio público entonces a veces se deja se descuida un aspecto del urbanismo esencial que es la economía y que tiene que ver con que las cosas se pueden realizar porque yo tengo alguna experiencia en proyectos de este tipo y siempre llega un momento en que ese punto empieza a tomar una envergadura enorme porque eso es lo que hace que o digamos tenga una rentabilidad para el estado siendo que es tierra del estado o que el producto de la rentabilidad de esa tierra se pueda aplicar a otros fines o a los fines mismos de construir una infraestructura necesaria para que el proyecto se desarrolle porque esos parques y esos espacios públicos que nosotros colocamos en estos proyectos que son muy importantes piensen en ese 65% de la tierra que hay calles avenidas acá hay veredas de 16 17 metros de ancho algunas en dos niveles pero no solamente eso acá la infraestructura no puede ser como la infraestructura de la avenida Santa Fe o de la avenida Carabobo acá hay que hacer que la infraestructura sea accesible toda o sea desde la fibra óptica hasta el agua no es una infraestructura que se puede estar rompiendo las veredas o sea hay que canalizarla la parcela tiene que ser perfectamente tiene que ser como una fábrica de infraestructura que sirva en las conexiones de las parcelas a cada una de las piezas todo es un organismo en el cual así como existe ese tema técnicamente es lo que no es la ciudad y por eso vemos cable por todos lados veredas rotas por todos lados en esta pieza esta tiene que ser una pieza modelo donde no solamente no pasen las cosas malas que pasan que pasan que hay basura en las calles a pesar de que se hace todo el esfuerzo posible para recogerla pero la verdad que sigue habiendo basura en las calles no queremos camiones de basura por eso tenemos un sistema proponemos un sistema de recolección de residuos por vacío que va a una central de donde los camiones se llevan a los centros de reciclaje la basura todo eso habrá que verlo es costoso habrá que analizarlo pero la idea es que la pieza en la que se incluye el problema de la economía la economía es un factor más es un factor externo que se puede considerar o no esa es la contribución de Damián al proyecto que a veces los arquitectos que en realidad nos manejamos con ideas más de tipo de diseño más abstractas claro más abstractas que son obviamente importantes porque la verdad el espacio público tiene que estructurar estas piezas pero lo demás ¿cómo es? tenemos que tener muy claro cómo es porque el desarrollo y el éxito de un proyecto de este tipo depende de eso si no lo más probable es que no se haga o que se haga mal o que no termine sirviendo a los fines que está previsto entonces eso me parece que era importante señalarlo ya que estamos acá conversando especialmente en este aspecto del proyecto y vos me preguntaste ¿cómo sigue esto? ¿a qué grado de definición se llegó actualmente? bueno yo el concurso era decía clara y específicamente que no era vinculante en el sentido de que es una primerísima etapa estas son ideas urbanísticas que tienen una particularidad especial que es que la ley por la cual se está haciendo este desarrollo dice que la normativa va a salir del plan maestro que es este del concurso es más se refiere al concurso específico del plan maestro la ley por lo tanto pero eso no es automático no es que con esto que hemos hecho inmediatamente se hace el trazado de los previos y se puede catastrar y se puede empezar a vender hay que hacer el desarrollo el ajuste del plan que es una etapa que puede llevar dos o tres meses para fijar claramente cómo es el código hay que hacer un código hay que hacer un código específico para esta zona donde estén fijadas por ejemplo cuáles son las alturas obligatorias el código va a ser muy en la misma línea que yo entiendo que el gobierno de la ciudad y los funcionarios están desarrollando en cuanto a la transformación del código general de la ciudad que es un código más morfológico en donde ya no se trata de decir del FOT tanto los números la estadística de densidad sino de decir esto tiene que tener todo más o menos esta altura esto tiene que tener todo esta otra altura porque después termina pasando que si no la ciudad es una especie de cosa rara que sale todo de los números de las ecuaciones pero de la realidad construida va en contra de eso el código morfológico tiene que tener indicaciones precisas por ejemplo el FOT no interesa interesa que en esta parcela se pueden construir 1700 metros punto ni un metro más entonces a la parcela se le fija esa máxima superficie y se le fija cuáles son los puntos de contacto obligatorios para constituir el espacio público porque si ustedes ven el corte del proyecto van a ver que el corte es como una tiene como una es aterrazado ese aterrazamiento forma ese valle que tiene 30 metros de ancho después tiene 5 pisos y aproximadamente otros 15 o 20 metros de ancho con terrazas por normativa obligatoriamente verdes no es que podés o no podés o que te bajan los impuestos tenés que hacerlo verde si no lo podés construir así de simple pero tiene que ser así entonces todo eso va formando una superficie en la que no habiendo autos pudiendo pasar una bicicleta o son lugares de networking de intercambio de gente y de descanso eso es el parque esa comunicación es donde te podés sentar a tomar un café y no te pasa nada al lado entonces eso se construye normativamente no sabemos cómo es la arquitectura todavía toda la arquitectura que se ve en los renders en realidad es una arquitectura una volumetría imaginaria que ni siquiera necesariamente va a ser esa porque tenemos hemos usado la metodología de lo que se llaman las jaulas normativas una jaula normativa es una jaula mayor que lo que vos podés construir y que te deja un espacio donde vos podés moverte geométricamente para separarte de los bordes de la jaula te podés meter adentro de la jaula en ciertos lugares en los que yo quiero que los 30 metros del valle se consoliden ahí le digo no vos tenés que tocar el frente para consolidar los 30 metros pero arriba del basamento por ejemplo a mí no me importa si lo de arriba es redondo cuadrado triangular o poliédrico y le dejo a los arquitectos que en el futuro van a proyectar eso y al paisaje de ese lugar una variedad que si no no tendrían y una variedad no solamente arquitectónica sino programática porque yo ahí puedo poner un auditorio que tenga 10 metros de altura y que tenga cualquier forma no tiene por qué hacer eso pero bueno todo eso hay que es la etapa siguiente después de esa etapa siguiente se hace la mensura se manda al catastro y la ciudad tiene que iniciar o disponer de los fondos o vender algunas parcelas y empezar a hacer la infraestructura porque no se puede vender las parcelas sin infraestructura entonces con eso ya se pueden hacer las primeras obras seguramente y probablemente la primera etapa esté cerca del libertador que es la que tiene más capacidad constructiva y por lo tanto más valor la tierra entonces con esos fondos ya se puede hacer una parte sustancial de la infraestructura y bueno después avanza como cualquier conjunto si tiene éxito se hace rápido si tiene menos éxito más despacio ¿Vos cómo lo ves esto a lo largo del tiempo? ¿Pensás que va a ser quizá como una suerte de Puerto Madero que en su momento cuando tomó velocidad la verdad que fue muy rápido el desarrollo o pensás que tal vez acá jueguen otras cosas que compliquen o no el tema? Yo veo y percibo que estamos en un momento de mercado bastante disruptivo en términos de la tendencia de los últimos años y esta suerte como de precalentamiento que hemos tenido a lo largo de todo el año que está terminando auguro en esta materia un despegue significativo de nuestro sector que va a estar naturalmente concentrado y focalizado en aquellas oportunidades de inversión inmobiliaria y en aquellas piezas urbanísticas de mayor valor y en ese sentido creo que este proyecto se muestra y se presenta como una oportunidad especialmente atractiva por la calidad por la dimensión por el master plan por la disposición de ponerse en marcha rápidamente y porque simultáneamente presenta áreas de muchísima calidad inmobiliaria y en consecuencia arquitectónica y en consecuencia motorizadora de demanda genuina de compradores que quieran venir a vivir acá oficinas para gente que quiera estar o alquilar o incubadoras o ámbitos de la tecnología o lo que sea son muchos metros cuadrados los que no están destinados a espacios públicos suman como decía Tito bastante más de 200.000 metros cuadrados lo que implica seguro en términos de venta de tierra algo cercano a los 300 millones de dólares que va a ser realizado indefectiblemente en etapas pero que en etapas que a mi criterio bien pueden acelerarse en la medida que esto se haga inteligentemente en tanto y en cuanto la inversión en infraestructura se haga a la altura de las circunstancias y siguiendo la calidad de lo que acá está proyectado el propio emprendimiento sin duda tiene capacidad de fondear infraestructura de eximia calidad porque este volumen de plata del que estamos hablando permite hacer semejante cosa pero bueno estará en la contraparte del sector público aprovechar esta oportunidad que se está generando para reincentivar y alentar la inversión privada y poner el foco de la atención de los principales inversores y desarrolladores en este lugar lo que tenemos que decir con Tito es que tan pronto como el proyecto fue nominado ganador y esto se hizo público los principales desarrolladores de la Argentina se mostraron interesados en escuchar de primera mano lo que habíamos estado elaborando y considerando y rápidamente expresaron yo diría básicamente todos ellos que tienen una muy fuerte y pronunciada vocación por participar en proyectos de desarrollo en este lugar de forma tal de darle a este entorno una maduración rápida y simultáneamente de mucha calidad bueno bueno muchísimas gracias por recibirnos y bueno muchas gracias por contarnos el proyecto y seguramente después a medida que vaya avanzando nos vamos a volver a encontrar muchas gracias esto fue reporte inmobiliario y y y y y y y